Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 20 de octubre San Pablo de la Cruz Pablo Danay Masari Nació en Ovada, Italia El 3 de enero de 1694 Más tarde se trasladó A Castelá Sobórmida No lejos de su pueblo natal Su madre le enseñó A encontrar en la pasión de Cristo La fuerza para superar las pruebas Le recordaba del crucifijo Cada vez que experimentaba Algún sufrimiento Enamorado de Jesús crucificado Desde su infancia Quiso entregarle toda su vida Su padre le leía La vida de santos Y esto lo animaba mucho a ser mejor Aquel buen hombre Le avisaba también acerca de lo peligroso y dañino Que es juntarse con malas compañías Así lo libró de muchos malas A los 15 años Un inspirado sermón cambió su vida Su tema era la frase de Jesús Si no se convierten Y no hacen penitencia Todos perecerán Para Pablo fue el momento Que él llama Conversión Hizo una confesión general Y desde aquel día Empezó una vida de penitencia Muy rigurosa Dormía en el suelo Ayunaba Dedicaba varias horas de la noche A rezar Y a leer libros de santos Luego organizó Luego organizó con algunos De sus compañeros Una asociación de jóvenes Para ayudar a los demás Con sus palabras Y buenos ejemplos A ser mejores Varios de esos muchachos Se hicieron religiosos después Durante una grave enfermedad La visión del infierno Le horrorizó Hacia 1715 Deseoso de servir a Cristo Se alistó en el ejército En Venecia Quería defender el cristianismo De los turcos Que amenazaban a Europa Pero mientras adoraba El santísimo sacramento En una iglesia Comprendió que no era Aquella su vocación Abandonó el camino militar Sirvió algunos meses En una familia Y regresó a casa Aunque un tío sacerdote Le dejaba una herencia Para que se casara Pablo renunció Rechazó también Unos negocios Muy prometedores Que le ofrecían Y se quedó Por varios años En la casa de sus padres Dedicado a la oración A la meditación Y a practicar La caridad Hacia los pobres La Virgen María Se le apareció Y le dio a conocer El hábito El emblema Y el estilo de vida De una comunidad religiosa Que giraría siempre En torno a Jesucristo Crucificado Pablo presentó Estos mensajes Al obispo de Alejandría Monseñor Gatinara Y a su director espiritual Previo al juicio De confesores prudentes El obispo Le revistió Del hábito De la pasión El 22 de noviembre De 1720 Se pasó 40 días En una habitación Junta a la sacristía De la iglesia De San Carlos En Castelazo Para redactar Los reglamentos De la futura comunidad A quienes le amaba Los pobres de Jesús Vivía todo este tiempo A pan y agua Y durmiendo En el lecho de paja Sus experiencias Y el estado De su espíritu Durante aquella cuarentena Se han conservado Con el nombre De diario espiritual Concluida la experiencia El obispo Le autorizó A vivir En la eremita De San Esteban De Castelazo Y a realizar Apostolado Como laico Ayudando A los sacerdotes A dar clases De catecismo Y dando misiones En el verano De 1721 Viajó a Roma Con el deseo De obtener Del papa Una audiencia A fin de explicarle Las luces Recibidas Sobre una futura Congregación Los oficiales De la residencia Papal No le dejaron Entrar Por parecerles Un aventurero Más Dios colmó A San Pablo De la Cruz Con dones Extraordinarios A muchas personas Les anunció Cosas que les Iban a suceder Juró A innumerables Enfermos Estando A grandes Distancias De pronto Se aparecía A alguno Para darle Algún aviso De importancia Y desaparecía Inmediatamente Rechazaba Toda muestra De veneración Que quisieran Darle Pero las gentes Se apretujaban Junto a él Y hasta le quitaban Pedacitos De su sotana Para llevarlos Como reliquias Y recuerdos Con su hermano Juan Bautista Trabajaron siempre Juntos Predicando misiones Enseñando catecismo Y atendiendo Pobres Como ambos Eran sacerdotes Se confesaban El uno Con el otro Y se corregían En todo lo necesario Pablo sufrió Mucho la muerte De su hermano En 1765 Aunque desde 1747 San Pablo Fue siempre Superior general No dejó De predicar Ni de escribir Cartas Como director Espiritual El instituto Tropezó Con oposiciones Dentro de un sector De la iglesia Y la fundación De varios conventos Se suspendió Hasta que Una comisión Pontificia Dictaminó En favor De los pasionistas San Pablo San Pablo De la Cruz Fundó la comunidad De las hermanas Pasionistas Que se dedican También a amar Y a hacer amar La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Una campesina Lucía Burlini Le habló De las palomas Del Calvario Símbolo De unas almas Con el mismo Espíritu Contemplativo Que los religiosos Aunque Pablo Tardó casi 40 años En realizar esta idea En 1771 Nacieron las pasionistas De clausura En Corneto Tarquinia Al frente puso A María Crucificada Constantina Benedictina Que con permiso De Clemente XIV Pasó al nuevo monasterio En 1772 Sintiéndose muy enfermo Mandó pedir al Papa Su bendición Para morir en paz Pero el sumo pontífice Le respondió Que la iglesia Necesitaba Que viviera Unos años más Entonces se mejoró Y vivió Otros tres años Después de la supresión De la compañía De Jesús Clemente XIV Llevó a los padres De la misión A la iglesia De San Andrés Del Quirinal Y concedió A Pablo de la Cruz La casa Y la basílica De los santos Juan y Pedro En ella Junto al coliseo Vivió los últimos Años de su vida Allí recibió Las visitas De Clemente XIV En 1774 Y de Pío VI En 1775 Y allí falleció Unos meses más tarde El 18 de octubre De 1775 A la edad De 80 años Sus reliquias Se conservan En la capilla Que se inauguró Que se inauguró En 1880 En 1867 Fue declarado Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompaña Hoy y siempre